Música Con gracioso permanente Vagueando por Ocho cannes Es una piedra señores Donde brotan gasellantes Como en el campo de la flore Que jala, comate guitarra Que jala, comate guitarra El lugar de nacimiento De la cidadónica y de falla De los Juan, Ramón y Bené Cano, Bailón, Machado De la que iba a no dejar Mujir, Garber, Riri, Ajo Da, 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 da Emigrante y parao Ha sido siempre pura Emigrante y parao Con un bebé de llanta Y una pavería de blanco Que si se baila y se canta Que para ocultar Sol, Yaxo ¡Sol, Yaxo! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol, Yaxo!